Hola, hola mis amores, bello, precioso, hermoso, les mando muchos besitos, los amo, los llevo en mi corazón, muy feliz, somos 6 millones, y miren como hice el arreglo para las fotos, ahí está, esa es la niña bicho, la dormidita ya, se quedó loca, y bueno, yo estoy por aquí, estoy aquí, me puse un vestidito linda, creo que ya se me enseñó en otra foto, ahí, su vestidito ahí, así, 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 uy, ya que tengo el lobo, me tapa la, estoy ahí, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, por favor, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo, me cuento que mi hija tiene lobo, mi hija ha hecho, y el novio se sube aquí a ver, les cuento, ya me tomé las fotos, ya mismo las voy a publicar, ya mismo van a verlas, solo quería mostrarles un poquito como hice el arreglo, sí, ahí está la niña bicho, yo lo llamo mi nene, está rucota, y luego nos vemos, ya, ya les voy a enseñar luego las fotos, les mando muchos besitos, nos vemos en un próximo en vivo, los amo.